Te vi y ese día me enamoré de tu sonrisa y de tu piel Ya no he podido olvidarte de esa vez que te encontré, que te encontré, me enamoré Sentí cosas bonitas por ti mujer, me vi en tus ojos color de miel Y no dejo de pensarte de esa vez que te encontré, que te encontré y me clavé Desde ese momento te di mi amor, desde ese momento me has robado entero el corazón Cuidarte es mi misión Estoy buscando la forma de mostrar que me gustas tanto Es que eres especial como tú nadie más Desde ese momento te di mi amor, desde ese momento me has robado entero el corazón Cuidarte es mi misión Estoy buscando la forma de mostrar que me gustas tanto Es que eres especial como tú nadie más No dejo de pensarte, tú eres mi obra de arte No dejo de extrañarte Y quiero que entiendas que por ti estoy Muy loco de remate Muy loco de remate Me pones como tomate Mi corazón late y late Te quiero mi niña, eres mi bombón Y quiero demostrarte A dónde podría llevarte Por ti voy a todas partes Por solo unos besos que sean tuyos Sabor al chocolate Que me lleven hasta Marte Quiero que me acompañes A esta aventura solo tú y yo Y quiero que eres un mundo Mi amor Oh, 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 oh.